Desde Frias, allá baja Piura, William Córdoba y su grupo Auténticos del Amor Contigo yo aprendí a querer sin condición Contigo yo aprendí a querer sin condición No hay barrera en el amor, me dijiste un día Pero sin embargo hoy me dejaste tú de mí No hay barrera en el amor, me dijiste un día Pero sin embargo hoy me dejaste tú de mí Pianito de mi amor, yo no sé lo que pasó Pianito de mi amor, yo no sé lo que pasó Después de tanta ilusión, nuestro ya se acabó Y de aquel inmenso amor, solo recuerdos se dan Después de tanta ilusión, nuestro ya se acabó Y de aquel inmenso amor, solo recuerdos se dan Y en Guacamapa, Piura, para Nelson Carrasco Y su pequeña, Yarisa Carrasco, con cariño Contigo yo aprendí a querer sin condición Contigo yo aprendí a querer sin condición No hay barrera en el amor, no sé lo que pasó Pianito de mi amor, yo no sé lo que pasó No hay barrera en el amor, me dijiste un día Pero sin embargo hoy me dejaste tú de mí Pianito de mi amor, yo no sé lo que pasó Pianito de mi amor, yo no sé lo que pasó Después de tanta ilusión, nuestro ya se acabó Y de aquel inmenso amor, solo recuerdos se dan Después de tanta ilusión, nuestro ya se acabó Y de aquel inmenso amor, solo recuerdos se dan No sé qué cosa me has hecho, no sé qué cosa yo tendré De día te estoy mirando, de noche te estoy soñando Vamos bailando, vamos gozando Vamos bailando, vamos gozando Que triste es la vida, amar a quien no te ama Que triste es la vida, amar a quien no te ama Mi corazoncito, lágrimas derrama Mi corazoncito, lágrimas derrama Que triste me siento Que triste me siento Ay corazon loco Que triste me siento Ay corazon loco Tú no tienes plata Ni oro tampoco Tú no tienes plata Ni oro tampoco En Lima Para Lidia Córdoba Velázquez Y Justina López Gózalo, gózalo Música Música Calla Calla corazón Ya no sufras tanto Calla corazón Ya no sufras tanto No te perteneces Calma ya tu llanto No te perteneces Calma ya tu llanto Música Con el pecho herido Busco otro camino Con el pecho herido Busco otro camino Voy donde me lleve Mi triste destino Voy donde me lleve Mi triste destino Amor mío Amor mío Te quedarás Con la otra Como estarás Poco a poco Te olvidaré Y de mi mente Te sacaré Amor mío Te quedarás Con la otra Como estarás Poco a poco Te olvidaré Y de mi mente Te sacaré Amor mío Te quedarás Con la otra Como estarás Poco a poco Te olvidaré Y de mi mente Te sacaré Amor mío Te quedarás Con la otra Como estarás Poco a poco Te olvidaré Y de mi mente Te sacaré Amor mío Amor mío Estudió Sentimientos ¡Por todos el Perú Amor mío 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 Gracias por ver el video